Vamos, Rosangela y Ducelia, rápido, venimos con este Rucho, ¿qué va a pasar hoy día con el que pierda? Sentencia a dos, no puede ser, su equipo, y el día viernes, uno, se va, uno, eliminado el viernes, no, Rosangela, dale, Rosangela y Ducelia comienzan a cortar un paro, van Rucho, 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 muy bien, va Rosangela, corta Rosangela, corta el primer, Bertrand por Rosangela, aquí está Rosangela, se iguala el juego, Rosangela y Pinoza, Rosangela y Ducelia, aquí van los dos, prácticamente iguales, Rosangela y Rosangela, está bloqueada, Rosangela corta y va para el tercero, Rosangela, Rosangela ha chutado el segundo, Ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene, apúrate Rosangela que está bloqueada, ya la tiene los, Rosangela, 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 Ducelia, Chicana, Guerrero, combatiente, combatiente a Guerrero, Ducelia y Rucho, en final, que dramático, Rosangela y Ducelia, Ducelia, Ducelia Rosangela, Ducelia, poderosa, Echevardía, 5 a 1 5 a 1, vamos Bien, bien, bien Guerrero Muy bien 5 a 1 el marcador A 14 programas del Arán final Estamos hoy compitiendo Porque el equipo que pierde el programa Sentencia 2 es su propio equipo Los hermanos para Vamos, vamos ahí, vamos Vuelo fraternal 5 cerruchos ahí, 5 cerruchos Quedó todo libre 3, 2, 1, vamos Vamos, vamos, vamos Dale, vamos, vamos ahí Eso Dale, 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 vamos Baja Zahid, baca Austin Vamos, bien, Austincito, vamos Dale con todo, Zahid, dale con todo Ponte bien, ponte bien, dale A 14 programas de la gran vida Apúrate, Austin Va cortando ahora Austin, va cortando Zahid Dale, Zahid, dale, Zahid Dale, 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 dale Dale, 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 dale Una técnica poco ortodoxa la de Zahid Vamos, Zahid Austin corta Dale, 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 dale Austin, dale, dale, dale Austin, dale, dale, dale Corta Zahid Vamos, Austin Se iguala el juego Austin y Zahid Ya Zahid, todo, todo, Zahid, todo Ya, Austin, ya lo tiene Zahid, no pares, Zahid Zahid Austin corta el segundo Ya, 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 vamos Austin a delante para el equipo de los vineros Rápido, Austin Austin para cerrar Austin corrido, ganador Vamos, Austin Vamos, Zahid Vamos, Zahid se queda Austin, listo Austin cortó Ahí está Con todo El cierre Austin y Zahid Quedaron iguales No, no puedes, Zahid No puedes hacer eso, Zahid Vamos No puedes hacer eso, Zahid 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 Sigue, Austin 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 va a terminar Sigue, Austin, sigue Austin cerrando el corte de Madero Dale, Austin, terminate Austin parado Que va a presentar reclamo Ya había terminado Zahid Austin En el último corte Se ha trabado allá Vamos Enganchó el cerrucho Ahora sí, cortó Campana Punto para López Río Sí Chicos La presión Para que la gente Tienda en sus casas La presión con el cerrucho Es válida Agarrar con la mano Y romper lo que te falta Eso es lo que no se vale Acá los capitanes Se dieron cuenta inmediatamente Y no objetaron absolutamente nada Muy bien Muy bien Vamos Angie frente a Tefa Angie frente a Tefa Vamos, negra Aparecemos en la Escuela de Pastelería Matthew Baker Ubícanos en Facebook como Matthew Baker Escuela de Pastelería Y en Instagram como Matthew Baker Hoy día el equipo que pierda Sentencia 2 Y están las chicas 3, 2, 1 A 14 días de la gran final 14 programas Fierrito de la gran final Lo que vamos a vivir después de 8 años Esperando esto Y hoy tenemos Nuestros dos primeros sentenciados El viernes Hay eliminación ¡Sube, negra! Y aquí está Angie Arizada ¡Eso, vamos! Y Tefanosa ¡Vamos! Angie Arizada ¡No! ¡Lenera! Va a colocar el madero ¡Muy bien, Angie! Va a ubicarse ¡Eso, Angie! ¡Vamos! ¡Muy bien, Angie! Un guante ¡Eso, Angie! ¡Aquí está fabricado camas, vamos! ¡Aquí Arizada Con el equipo de Lo Guerrero ¡Vamos! ¡Aquí va, Angie! ¡Vamos, corriendo! ¡Dale, Tefan! ¡Dale, Angélica, Lucero! ¡Aquí avanza! ¡Aquí va a llegar en uno, vamos! ¡Rápidamente! ¡Sigue, Angélica, sigue! ¡Adelante el equipo de Lo Guerrero! ¡Aquí va, maléjate de ahí, Paloma! ¡Está muy cerca, vamos! ¡La negrita de oro cortando! ¡Cuidado con tu pierna negra! ¡Cuidado, cortando el primer Madero y viene Tefa! ¡Hacia afuera! ¡Aquí! ¡Angélica, ahí! ¡Aquí a Arizada! ¿Tiene que colocarlo en su sitio, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Cortando viene Tefa! ¡Dale, Tefa, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Angie! ¡Segundo Madero para Tefa! ¡Están iguales, Angie, Arizada y Tefanosa! ¡Dale, Tefa, dale, Tefa! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Vamos! ¡Cortando Tefa, cortando Angie, cortando Angie, cortando Tefa! ¡Vamos! ¡Uy, Tefa, dale! ¡Va pura negra! ¡¿Qué te pasó?! ¡Vamos, Tefa, todo, 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 todo! ¡Tepa, vamos al tercer Madero y viene Angie! ¡Vamos, negra! ¡Ahí está! ¡La última, negra, la última! ¡Eso! ¡Uy, tan furiosa la dos! ¡Vamos! ¡Angé! ¡Vamos, Tefa, Tefa! ¡Vale! ¡Cortando Tefa! ¡Está sin mala ubicación ahí, Tefa! ¡Vamos, negra! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué tal definición?! ¡Vamos, negra! ¡A 14 programas de la dos final! ¡Vamos! ¡Vamos, Tefa, con todo! ¡Tepa, Losa! ¡Añérizado! ¡Añérizado! ¡Cuidado, cuidado, Tefa! ¡Vamos! ¡No te desesperes! ¡Añérizado! ¡Y menos con un cerrucho, Tefa! ¡Cuidado con tu pierna! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tefa, Losa! ¡Tepa, allí! ¡Añérizado! ¡Vale, negra! ¡Viene con todo atrás! ¡Tepa, atención! ¡Vale, negra! ¡Esa es, esa es! ¡Tepa, va allí! ¡Aquí está el cierre! ¡Vale, negra! ¡Uy! ¡El juego ha terminado! ¡Lo ha ganado! ¡Logio Guerrero! ¡Buen saludado! ¡Bien, bien! ¡Vale, juguete! ¡Dale, Ubito! ¡Importantísimo! ¡15! ¡Bien! ¡15 a 0! ¡Añériz! Bueno, repito, seguido, se sientan frente a frente. Le tiramos una moneda para ver quién empieza. Y en base a eso, tienen que hacer reír al rival. Exacto. Tienen un minuto para hacer reír a su compañero de frente. Perfecto. Si lo logran, le dan el punto. Y si no lo logra, ninguno de los dos, es punto para los dos. Bueno, ya hemos visto que muchos de ellos utilizan temas personales para poder sacarlo de su sitio. Los chicos, es parte de la competencia. La idea es tratar de ser lo más gracioso posible y sacarle una sonrisa al compañero. ¡Empieza! Ya nos acostumbraron a esto. ¡J. Israel! ¡Divertísimo! Están preparando J. e Israel. Vamos para allá. ¿Con qué historia nos saldrán los palados también? Quiero... A ver, me intriga eso. Muy bien. J. en el parque. Listo, vamos a tirar la moneda para ver cuál de los dos empieza. Acá está. Ahí va. Listo. Empieza J. ¡J. Un minuto, J. 60 segundos para J. Tres. Tiene que mirarse. Dos. ¡Una va! Tú vas a lo reír. Tú tienes que hacer lo reír, Israel. ¡Bush! Ah, ya, perdón. ¡Eh, bonjour! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Me estoy quedando pelado al guacho, le apetan los pies. ¡Chiqui, chiqui! No, tienes que mirarme, por favor. Mírame a los ojos, mon amor. Yo salto como Pepe Le Pew. A ver, 30 segundos. ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? ¡Respírate! ¡Te estás ahogando! Por favor, tenés que reírte, si no me van a dejar su chamba. No voy a poder firmar contrato si no te reís. Ríete, por favor, Israel. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Rrr! ¡Rrr! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Rrr! Cuatro, cuatro, tres, tres, dos, uno, cuatro. ¡Tiempo! ¡Nada! Ahora, Jota, estás al límite de entrenar risa y dar pena. Sí, sí, sí. Israel tiene que hacer reír a Jota. Vamos, Jota, respira. Mr. G, a su cuenta. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. Tienes que mirarlo. ¿Tú sabes cuál es el verdadero nombre de Tribilín? Bilín, bilín, bilín. ¡Hable su hito! Hablemos sin francés, golondriné, eliminé, disé, millonarié, pero solo manejé camionete de ugué, llevé bicicleté, eliminé, orreuá, pichón, caidé, quédel, didé, renové, contraté, próximo año. No, tú no peleé, muy calvé, no implanteé, no molesté. ¡Ah, punto para Israel! La del pelo no falla, muy calvé. La del pelo no falla. Revienta a la Israel a panoplazos. Vamos. ¡Uy, no, no, no! En toda la calvé. Cuidado. A ver. Uy, ¿con qué historia nos saldrán los palados esta noche? Sí, dicen que las ex enamoradas van a empezar a cobrar derechos. Ah, sí, sí. Vamos a ver quién empieza. Si el palado, palado bueno o el palado malo. El palado bueno, vamos. Muy bien. Ahora, ¿con qué historia saldrá Austin? Vamos. Vamos con Austin. Tres, dos, uno va. Uno va. Bueno, esta es una historia para que el público lo sepa. Desde ahí y cuando se ilusionó con una chica. ¿Qué? ¿Te acuerdas ahí que en la esquina de nuestra casa había una cabina de internet? No te tapé la cara. Y en ese tiempo existía el hi-fi. ¿Te acuerdas o no, Saíl? Pero ni de mí. Y me dijiste. Me dice que tenés que sacar la mano de la cara. Ya, vamos, vamos. Y yo volteo a tu monitor y decía, tu caramelito. Porque en esa época era hasta de moda lo a mixer. Tu caramelito. Y tú me dijiste, hermano, ¿qué tal te parece esta chica? Entonces yo estaba jugando content en esa época. Ah, mira. ¿Qué quieres, Saíl? No, que mira, esta chica, ¿qué tal te parece? A ver. ¡Qué horrible! La cara de Saíl se transformó en... No sabía qué hacer, Saíl. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que no supiste qué hacer? ¿Y la eliminaste del hi-fi? ¿Te acuerdas o no? Que la eliminaste por mi comentario. Y que tenía una bambaza. Porque en su foto de ícono tenía una bambaza gigante. Dos. Y te sentiste muy mal. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Tiempo! ¡Grande, Saíl! No sé cómo se ha aguantado. Qué va bien. Aparte, el tema de Saíl es como Ronaldinho. Parece que siempre se está riendo. Pero nosotros sabemos si se ríe o no. Para mantenernos adentro, eso es lo complicado. Vamos, Saíl, tu turno. Saíl, parado. Tres, dos, uno va. Uno va. Se está riendo este día. Bueno, hermanito, vamos a dejar de lado la parte amorosa. Vamos a la parte graciosa, pues. Yo recuerdo una época, Austin, ¿recuerdas? Míralo, míralo. Cuando dormíamos juntitos. Dormíamos en el mismo cuarto. Y teníamos una mascota que se llamaba Wolf. Era nuestro perrito, era un siberiano. ¿Recuerdas? Lo recuerdas muy bien. Bueno, de la nada estoy entrando a mi cuarto y Austin estaba echadito con Wolf en su pechito. Y entonces de la nada empiezo a escuchar una melodía media rara, ¿no? Mientras Austin acariciaba al perro y le cantaba Es que tu cama huele a Wolf A tu compilio A Wolf Cierro los ojos y pienso en Wolf Pero Wolf Escúchenme, ¿es verdad eso? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, escucha. Te creo. O 20% no va a ser. Ahí va. 3, 2, 1 Maloplasa ¡Oh! ¡Oh, porra! ¡Oh, porra! ¡Cama huele a Wolf! ¡Macundo y Chino! ¡Macundo y Chino! ¡Cama huele a Wolf! ¡Vamos! ¡Macundo y Chino! ¡Macundo! Alar así no se ríe de nadie, ¿ah? Ni decirle Puchito. ¡Va, Mapucho! ¡Ay, lo primero que le... 3, 2, 1 ¡Uno va! ¡Uno va! Bueno, me han contado que cuando llegaste acá como el chico dorado tuviste que hacerle el favorcito al zorrito para poder quedarte acá. ¿No te acuerdas de eso? Que te pusieron ahí al costadito y tenías que bañarte y tenías que hacer todas tus cositas ahí delante del zorro, ¿ah? ¿No te acuerdas? No, no te acuerdas. Todo lo que tuviste que hacer tuviste que pasar un casting. Un casting con un montón de personas ahí. Para que te quedes, ¿sí? Y luego, bueno, como no tenías dónde vivir, el zorrito te llevó a su casita. Y como no tenías para apagar el agüita, no tenías para apagar nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces así los ojitos? ¡Aprrrr! ¡Aprrrr! ¡Pinco! ¡Nye, nye, nye, nye! ¡Claro, pico! ¡Nye, nye, nye, nye! Ahora es el turno de... ¡Ya, si nos metemos de... ¡Ja, ja! Ahora va a estar. A ver, dale, guacho. Tengo que estar segundos. No, no, tranquilo, tranquilo. También va a ser ribaltudo. ¡Vamos, guacho, guacho! Juchito, escúchame. Había una pareja durmiendo en una cama y escuchan ruido. Entonces la mujer le dice, amor, amor, se mata la ventana, así piensa que tenemos un perro. ¿Y por qué no te asomas vos? A mí se piensa que la casa está embrujada. ¡Ja, ja, ja! Ya, ¿sabes cómo le dicen a Peter? ¿Cómo le dicen? Profesora de inglés particular. Porque si le querés hablar en español, no te entiende. Si le querés explicar en inglés, tampoco te escucha. Y si llegás tarde, te bota. ¿Escuchas? Tranquilo, pilla. Esperá, escucha. Como tocaste una historia personal, yo voy a también una historia personal. Vamos, porque a la gente le gusta. Yo escuché. Y esto va a salir de todos lados mañana, seguro. Apúrate, quedan 20 segundos. He escuchado, es verdad, Puchito, que usted está en problemas personales con Yasmín Pinedos, ¿verdad o no? No, le pregunto. ¿Por qué no se ría? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted es un pisado. Porque ella es el hombre de la casa. Porque usted no tiene los pantalones bien puestos, Pucho. Y no se ría porque te querés reír porque sabés que es verdad. Y voy a hacer como sejota el caballito. ¡Epa! Punto para nadie. Pero a nosotros nos toca puporla porque nunca nos reímos. ¿Quién va? Vamos. Ivana y Luciana. Ivana y Luciana. Vamos. Duelo de Mises. Duelo de Mises. Vamos. Ahí está. Duelo de Mises. A ver quién comienza. Comienza Luciana Huster. A ver. Listo, mister. Vamos, Luciana. Tres, dos, cuatro. Uno va. Uno va. Voy a empezar suavecito con un chiste, ¿ya? Había un chico que estaba caminando en la calle con su gato y le preguntan, ¿araña? No, gato. Pero mírame. Oiga, otro, otro. Qué lindo tu perrito. ¿Cómo le pusiste de nombre? Wi-Fi porque se lo robé al vecino. Me invito. No te vas a reír. Tienes que mirarla, Ivana. No te vas a reír. Tienes que mirarme. No vale así. Yo sé que esta palabra te va a dar mucha risa. Hermano lobo. ¿Se acuerda de eso? Sí, se acordó. ¿Qué será esa historia? ¿Qué será esa historia? No sé qué es, Ivana, pero sácale una igual, por favor. Vamos. Vamos con Ivana. Tres, dos, uno. Dale, mírala, mírala. Ah, ya, bebé. ¿Cómo me dice un pollito a otro pollito? Le dice, caldito seas, ¿no? Ay, es que yo no soy graciosa. Ya sé cómo te voy a hablar entonces. Te voy a hablar así porque yo entonces voy a empezar a hablar y quiero saber si a ti te sigue pareciendo el niño bonito, bonito. ¿No? ¿No? ¿No es bonito? Ay, Luciana, es que no sé qué puedo decir y que no. ¡Di todo, di todo! Hablo, hablo, digo algo. Te vas a ir sentenciada, Ivana, yo no sé. ¡Que no sé! ¿La escubina o la suya? Fíjate, por favor. Memita. Memita, entonces yo leo el otro programa. ¿Te acuerdas cómo te hacían bailar? Cuando bailábamos y nos agarrábamos de la mano. Es gracioso, ¿no? Lo que tú has hecho es muy bajo, ¿sabes, no? Es bajo. Empiezo a hablar. Luciana, ríete, por amor a Dios. Buena amiga, buena amiga, Ivana. No. Y empa. ¡Huevo! 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 Ahí está, pues, por cuidarla. ¡Huevo, Ignacio! ¡Huevo, Ignacio! Vamos, vamos, vamos. ¡Huevo, Ignacio! A ver, vamos a ver. Tira tú la moneda, porque ya tienes 40 años. A ver, vamos a ver. Vamos. Mirá, si la suerte está echada es porque van a usar la moneda y comienzan ustedes. A ver. A ver. Tira bien, bien, bien. Vamos. Suerte. ¡Huevo! ¡Huevo!